El Trato Hoy 28 de julio, la iglesia recuerda a San Víctor I, Papa y Mártir. San Víctor, originario de África, sucedió en el pontificado a San Eleuterio, hacia el año 189. Afrontó eficazmente las grandes dificultades de su época. Por ejemplo, ciertos cristianos del Asia que vivían en Roma insistían en celebrar la Pascua según su propia tradición, aunque no fuese en domingo. Otra de las dificultades que tuvo que enfrentar fue la enseñanza de Teódoto, quien sostenía que Jesucristo era simplemente un hombre dotado de poderes sobrenaturales. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución de Septimio Severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue primero en celebrar los sagrados misterios en latín. El 온ano, este santo fue segundo. Ten, tres, cuatro. Gracias por ver el video.